Música 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 Alerta en los de anillo por fuertes lluvias, inundaciones ya comenzaron a hacer estragos Secretario de Gobierno de Tuluá explica el decreto que regula el tránsito de vendedores en Calle Sarmiento y otros puntos de la ciudad Dice que no se parece al decreto fallado por tribunal en Chía Representante de los vendedores del Centro Comercial Bicentenario se quejó ante el Consejo Municipal por bajas ventas Pide soluciones En el día del síndrome de Down, Escuela de Policía Simón Bolívar rindió homenaje a las familias En deportes, Cortulá enfrenta Orso Marzo, partido en que ambos equipos van por el triunfo Música Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias Alegón Telecomunicaciones y Cable Cauca No olviden que estamos también en las redes sociales Y aquí están las noticias de hoy Una grave emergencia invernal se vive en el municipio de Roldanillo Las fuertes lluvias de las últimas horas han dejado gran parte de la población inundada Este es el panorama de Roldanillo en el norte del valle Las constantes precipitaciones no solo han afectado a los cultivos del municipio Sino también a la zona urbana, donde las calles se han convertido en verdaderos riachuelos Se presenta un fuerte aguateo El cual como es ya una forma recurrente La situación más compleja se presenta por rebosamiento de las redes de alcantarillado Sumando eso a las aguas que bajan por las calles Y no tiene mucho, mucho donde desembocar fácilmente Entonces, unas áreas habitadas digamos que por ubicación Y lo otro por el flujo de la red de alcantarillado No hubo víctimas ni hechos que lamentar Pero muchos lugareños perdieron algunos de sus enseres Afortunadamente, lo uno es la incomodidad que causa Que las aguas fluyan por los sifones Y se devuelvan a causa de la presión que es el agua Y ya busque salida por alguna parte Entonces, causa un malestar porque inunda las casas en su parte interior Y lógicamente va a causar un traumatismo que es angustiante Y que nadie está listo y espera perder sus cositas De una forma así tan bruta Sobre todo en los sitios más vulnerables Están pendientes y cuando se presenten pues esta situación De todas formas, nosotros como institución estamos prestos a colaborarles Esperamos que también nos entiendan Que nosotros pues hacemos una labor social Pero pues a veces no tenemos como el recurso humano disponible aquí Porque pues nosotros dependemos de una u otra manera De un sustento de alguna labor que desempeñemos Entonces hay que tener que, debería de esperarse Y tener paciencia con la respuesta Queremos hacerlo de voluntad, es verdad Pero no tenemos un personal aquí estable Para dar respuestas más inmediatas De todas formas estamos aquí tratando de apoyar en lo posible Y estar atentos siempre Y que las comunidades también nos apoyen Y hacer un ejercicio de cuidado más bien Y ya como quieren identificar la situación Buscar no tampoco desatender de forma pronta en cada uno de sus lugares Y entre todos nos podemos apoyar de verdad La alerta continúa pues se prevé que sigan las lluvias en las próximas horas En nuestra emisión de ayer 20 de marzo en CNS Noticias Donde informábamos sobre un nuevo atentado sicareal en el barrio Guayacanes En el que la víctima fue un hombre quien salió ileso del ataque Indicábamos que el atentado se debía a un ajuste de cuentas CNS Noticias rectifica Que el atentado hacia el señor Ricardo Osorio Uriticá No se debe a un ajuste de cuentas relacionado con microtráfico como se dijo Presentamos excusas al señor Ricardo Osorio Uriticá Y a sus familiares por la afectación que haya sufrido Por causa de esta información inexacta Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial Este viernes 29 de marzo Afiliado con FENALCO Descarga tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.co Y diviértete con todas las actividades que tendremos Música en vivo, concursos, pool party y más Recuerda tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.com Te esperamos En las últimas horas se reportó el intento de homicidio A una vendedora de salud, líder comunal y dignataria de la Federación Comunal del Valle del Cauca Ema Vélez, en el municipio de Cartago Norte de nuestro departamento Según narró a las autoridades, la mujer Un hombre llegó hasta la residencia de la líder social Y le apuntó con un arma de juego en la cabeza Por fortuna, el arma no funcionó Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes Y mucha atención que un hombre se encuentra desaparecido Desde el 16 de marzo en la ciudad de Cali Responde al nombre de Hugo Ferneli Morales Sufre de Alzheimer, edad 72 años Cualquier información por favor Comunicarse a los teléfonos 315-788-0444 Reiteramos 315-788-0444 O al 317-337-2852 317-337-2852 O al teléfono 317-709-8793 Crecimiento para mi negocio Es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho Renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil, rápido y seguro Es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho Renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil, rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección CNC Noticias envía un saludo de fortaleza A familiares, amigos y conocidos Del doctor Juan Guillermo Vallejo Ángel Quien se recupera en una clínica de la ciudad de Cali De dos intervenciones quirúrgicas en su corazón Oramos a Dios para que este gran empresario Y profesional tulueño se recupere a satisfacción Y regrese al seno de su hogar Al lado de sus seres queridos Una pronta recuperación entonces Para el doctor Juan Guillermo Vallejo Ángel De parte de CNC Noticias Y hoy en la escuela de policía Simón Bolívar El coronel Olisquenio Flores Y Juancho nos hablan De la importancia de atender Las normas de tránsito Veamos Hola amiguitos y amiguitas ¿Cómo están? Yo aquí todo contento porque vea Qué belleza Otra vez yo vea Juancho ¿Ves coronel? Yo Juanchito ¿Qué más? Vamos a ver con mi casco vea Si no que estoy estrenando moto Y me puse el casco ¿Cómo lo ve? ¿Está bueno esto? El casco está muy bueno Pero usted es el que está mal Mire Juancho ¿Por qué? Vea Tiene usted que ajustarse el casco En el barbuquejo Y tiene que quedarle seguro Porque si no se le cae en el accidente Ay no Pero eso estorba Vea que me comenzó a picar mi barbilla Nada Y así como a Juancho Le puede picar la barbilla Y sentir incomodidad Aquí es importante que todos sepan Que el casco debe portarse correctamente Cuando usted va a conducir El casco debe estar asegurado en el barbuquejo También esta parte debe bajar ¿Venderon a verlo? Ah sí, sí Oh sí, claro que sí va a ver Para que la persona tenga su rostro totalmente protegido Entonces La recomendación de hoy Ya que Juancho viene con su casco Correctamente puesto Es por favor Utilicen el casco Es una indumentaria muy importante Para la protección de la vida Sobre todo en el caso del motociclista ¿O no Juancho? Vea que este me aprieta la cabeza más bueno Casi no escucho Vea No se preocupen Hoy día hay cascos de alta tecnología Incluso hay cascos Que tienen la posibilidad de bluetooth Para que la persona pueda conectar su teléfono celular de manera segura Y contestar de manera segura Una llamada dentro del casco Sin necesidad de ponerse el celular al lado Como hacen muchos Que primero se ve mal Y segundo Es un elemento distractor Tenemos que cuidar la vida Los elementos de protección Son parte de las normas de tránsito Y todos debemos respetarlas Y seguirlas Para evitar Que tantas personas Fallezcan A causa de la irresponsabilidad En la conducción Y además amigo conductor Vea La parte Donde menos estorba el casco Es en la cabeza ¡Ja ja ja! Ahí queda bien bacano Así es Entonces Amigos y amigas Cuídense por favor Utilicen los elementos de protección Y sobre todo Sean prudentes en la conducción Cumplan las normas de tránsito Y sean Amigos de la seguridad vial Un saludo para todos ¡En seguros! ¡Dios los bendiga! En CNC Noticias Nuestra primera pausa Para comerciales Y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención Veinticuatro horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De siete de la mañana A cinco de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono Dos treinta y uno Setenta y siete Setenta y siete O en la página web Triple W punto Hospital Tomás Uribe Punto go Punto go En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos veinte años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Por eso Contamos con un equipo Altamente calificado Que brinda la mejor experiencia En la asesoría De tus lentes Corre Y no te quedes Sin tu examen Completamente gratis Óptica italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios Y Compañía SAS Distribuidores exclusivos De las bebidas refrescantes Bitcola Entregamos Más de 60 millones De litros al año Y generamos Más de 100 empleos Directos En el centro y norte Del Valle del Cauca Y Eje Cafetero Contáctenos En la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega Bodega E10 O al correo Servicioalcliente Arroba Barrios Y Sia Punto com O al teléfono 2252581 Gracias por preferir CNS Noticias El secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián Explicó en CNS Noticias En qué consiste El decreto Que prohíbe El tránsito De vendedores ambulantes Sobre la calle Sarmiento Y otras zonas De la ciudad Según el secretario De gobierno De Tuluá Los controles establecidos Obedecen a una vieja necesidad Del municipio Que no había sido ejecutada En administraciones pasadas La realidad del municipio En relación Al cumplimiento De una sentencia judicial Que obligaba Desde el año 2012 A la administración A hacer la reubicación De los vendedores estacionarios Del centro de la ciudad Solo esta administración Tiene un proceso De planificación De manera articulada Entre varias entidades Del estado Entre ellas El Instituto De Financiamiento Por Descomoción Y Desarrollo En Fituluá Y otras dependencias Como la personería municipal Como ministerio público El mismo departamento De movilidad Y seguridad vial La secretaría De gobierno Y el acompañamiento De un comité Que precisamente surgió A raíz de esa sentencia judicial Para que En Tuluá Se hiciera como tal La reubicación De los vendedores Estacionarios El funcionario explica Que el decreto Prohíbe el tránsito Sobre la principal Vía comercial de Tuluá Y en alas del traslado A Bicentenario Plaza Y a Mercado Plaza Pero aclaró Que nunca se ha impedido El derecho al trabajo Lo que nosotros hicimos Fue efectivamente Mediante un proceso De planeación Donde estaban Involucrados Los cinco Sindicatos O agremiaciones Que tenían A todos los vendedores Tanto ambulantes Estacionarios Estacionarios Como de productos Perecederos E incluso Aproximadamente El número De cincuenta Que no pertenecían A estas cincuenta Agremiaciones Fueron precisamente Objeto De tres censos Que se hizo También de manera Articulada Con el ministerio Público Con esos mismos Representantes De las fundaciones Y la administración Municipal Para establecer Precisamente De abril Para que todas Las personas Que fueron Censadas Que tienen Su derecho Que van a ser Objeto De un sorteo Se puedan Ubicar en ese lugar Que está también A un costado Del centro comercial Bicentenario Plaza Asegura que se ha dado Prioridad La recuperación Del espacio Público En el centro De la ciudad Pretendemos Hacer La recuperación Integral Del espacio Público Del centro De la ciudad Con todas Las garantías Procesales Porque incluso Hemos tenido Que ejercer Defensas Judiciales De derechos De petición De aproximadamente Setenta Tutelas En fin Que le han dado La razón A la administración Municipal Ahora avanzamos Precisamente En garantizar La recuperación Integral De esa zona Recuperada Y lo que se hace Es mediante La expedición De un decreto Que prohíbe El tránsito Sobre la calle Sarmiento Desde la carrera 28 Hasta la carrera 20 En aras De garantizar Que el proceso De traslado No se convierta En competencia Leal Para esas personas Que hicieron Ya un proceso De reubicación Y entonces Lo que hace El Estado A través De su policía Nacional Y a través De la unidad Operativa De espacio Público Es garantizar Como tal Precisamente La protección De ese traslado Entonces Nosotros Hoy no No existe Ningún impedimento Por parte De la administración Municipal Para que se ejerza Como tal El derecho Al trabajo Se le garantice Es el mínimo Es el mínimo Es el mínimo vital A las personas Que de una Otra manera Continúan Ejerciendo Ventas Ambulantes Pero no Estamos permitiendo Desocupación De espacio Público Ni tampoco Que sobre esa calle Ya recuperada Que es la tradicional Calle Sarmiento Existan Ventas Que puedan Generar Una competencia Leal Y que no Garanticen El proceso De consolidación De traslado De esos Vendedores Al centro Comercial Bicentenario Plaza En ese sentido Dice que se busca Una nueva alternativa Para los vendedores Estacionarios Y ambulantes En mejores condiciones Dentro de la ciudad En un área especial Para ellos Pasa una espectacular Noche En nuestra lunada En Club Colonial Este viernes 29 de marzo Afiliado con FENALCO Descarga tus boletas En eventosdelagente.com FENALCOValle.com Y diviértete Con todas las actividades Que tendremos Música en vivo Concursos Pool Party Y más Recuerda Tus boletas En eventosdelagente.com PENALCOValle.com Te esperamos De igual manera El secretario De gobierno De Tuluá Carlos Octavio Quitián Dijo que El actual decreto Que regula El tránsito De los vendedores En Tuluá No es igual Al que se falló En contra De la ciudad De Chía Cundinamarca Según el secretario De gobierno De Tuluá Son muchas Las diferencias Entre el decreto De Tuluá Y el de Chía Una situación Totalmente Ajena A la realidad Del municipio El tribunal De Cundinamarca Del municipio Que Digamos que Acogió una demanda De un ciudadano Del municipio De Chía Lo que Le garantiza A ese ciudadano Es el derecho Al trabajo Porque presuntamente Nosotros no conocemos Pero al parecer No existió Ninguna planificación Ningún proceso De reubicación No hubo garantías Para esas personas Que De una u otra manera Fueron tal vez Recuperadas Su espacio público Es una realidad Que no Obedece A la nuestra Porque lo nuestro Fue un proceso Planificado En cumplimiento De un fallo Judicial En cumplimiento De tres censos Que garantizaron El derecho A las personas Que fueron reubicadas Entonces nosotros Garantizamos Derecho al trabajo Garantizamos También el mínimo vital Pero también Le garantizamos A las personas Que fueron trasladadas Que no existiera Competencia de leal En el lugar Que estábamos recuperando Pero también Le garantizamos Al comercio Formalmente organizado Que durante muchos años Vieron ocupadas De manera arbitraria Sus ventanales Sus vitrales Para que pudieran Exhibir como tal Su comercio Se le recuperó Dentro de la ciudad A todos los habitantes A toda la ciudadanía Que propia Y extraña Pero especialmente A quienes vienen A comercializar Sus productos Sobre la calle Sarmiento A hacer las compras Respectivas En cualquier época Del año Reitera que se garantiza El derecho al trabajo De cada vendedor Entonces Nosotros por ejemplo De acuerdo a lo que dice El fallo de ese tribunal Nosotros si garantizamos El derecho al trabajo Lógicamente Lo que protegemos Es una zona Que hoy nos garantiza Que el éxito De la educación Sea total Pero siempre ha habido El respeto Por el derecho al trabajo Por el mínimo vital Y las recuperaciones Que hoy hacemos De espacio público Se hacen también En cumplimiento De la normatividad vigente De una ley expedida Por el Congreso De la República Sancionada Por el Presidente De la República En su momento Que es el Código Nacional De Policía Que nos permite Y nos garantiza A las entidades territoriales Recuperar espacio público Sin que se vayan a ver Afectados Derechos también Fundamentales De la gente De esta manera El decreto continúa En Tuluá Sin que se considere Ninguna afectación En su aplicación Y procedimientos Y mucha atención Los vendedores Que fueron reubicados Al Bicentenario Plaza Se presentaron Ante el Consejo Municipal De Tuluá Para quejarse Sobre las dificultades Que han encontrado Y las bajas ventas Que según ellos No les permite Sobrevivir El Bicentenario Plaza Inició como una estrategia Que ayudará A mitigar La informalidad De los comerciantes En mejores instalaciones Para brindar Un mejor servicio A sus clientes Sin embargo Su representante Se asegura Que las ventas Han disminuido Fue O ha sido Un gran centro comercial Que la alcaldía El Consejo Municipal En Tuluá Que le dio Esa gran obra Bella de Arte Para nosotros Una reeducación Digna y excelente Pero en estos momentos Estamos pasando Por una situación Económica Muy difícil Muy difícil Muy precaria Los vendedores Piden soluciones Que puedan ayudar A mejorar las ventas Y eliminar El cobro Del parqueadero Que según ellos Espanta a los clientes Pedimos una reunión Con el Consejo Para que nos escucharan acá Para nosotros Exponer nuestro tema De lo que está pasando allá Para que nos ayude En la cosa De la administración Porque nuestras ventas Han mejorado Y han rebajado En un 80% Donde en Tuluá Que es la encargada De cobrarnos Nuestras deudas Que adquirimos con ellos Nos amenazan Cada mes Que si no pagamos Nos van a desalojar O nos van a dar un cobro jurico Mientras nosotros Formalmente Nos fuimos para allá Creándole a ellos Que nosotros Éramos el problema De ellos en la calle Nosotros les solucionamos El problema a ellos Pero ahora el problema Lo tenemos nosotros Allá En ese centro Tan bonito Comercial Plaza Bicentenario Comercial Plaza El Consejo Municipal Plantea posibles soluciones Para los vendedores Del Bicentenario Plaza Que puedan mejorar Su calidad de vida Hay que buscar Es como hacer llamativo Para la gente de Tuluá Ese sitio Allá los vendedores Prácticamente están En una soledad enorme No hay gente Que llegue allá A comprar Nosotros somos Una cultura Bastante difícil En Tuluá Nosotros preferimos Que nos partan Incluso Por estar mal parqueados A pagar un parqueadero Entonces es complejo Hay que buscar estrategias Diferentes A las que hoy Se han planteado Si o sea La cuota de administración De 165 mil pesos Para ellos es Así Parezca algo bajo Para muchas personas Es muy significativo Para estas personas Que el día que no venden Pues no comen Entonces debemos pensar En estrategias diferentes Tratar de reestructurar Esta deuda Que traen ellos arrastrando Ya porque hay muchos Que no han podido pagar Ni siquiera La primera cuota De mensualidad Ya además Tienen la deuda De pagar sus locales Es complejo Hay que buscar como Sin cometer Ninguna irregularidad Sin caer En actuaciones Que nos van a perjudicar Después a nosotros Como concejales A la administración Pero mucho menos A ellos como vendedores Los vendedores Y el consejo municipal Unirán sus esfuerzos En lanzar una propuesta Ante la administración municipal Que pueda servir Como solución A esta problemática Vamos ahora Con la sección Del ingenio San Carlos De Tuluá El ingenio San Carlos Buscando garantizar La integridad Y correcto despacho De producto terminado Realizó la instalación De cuatro cámaras De video En muelles De carga De su bodega De producto terminado En la bodega De producto terminado Se han instalado Cuatro cámaras De video Para asegurar La filmación Constante De las cargas Ya sea para nivel Nacional O de exportación Las cámaras Quedan ubicadas En los muelles De carga Tenemos cuatro cámaras Donde Todo el tiempo Están filmando Todos los cargues Tanto a nivel Nacional Como de exportación El objetivo Principal De este proyecto Es asegurar La integridad De la carga Mediante nuestro Proceso logístico En donde La idea es Que se minimice Todo riesgo De contaminación Para entregar Un producto En las condiciones Requeridas Por el cliente El ingenio San Carlos Continúa fortaleciendo Los sistemas De gestión Logrando así Garantizar La calidad Del producto Protegiendo la marca Y estableciendo confianza Con todos los clientes Y consumidores Ingenio San Carlos Natural En CNC Noticias Les presentamos Los indicadores Económicos del día ¡Gracias! ¡Gracias! Es hora de que hagamos Una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos Como autoridad En las empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan Espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo capturen En la carrera 26 23-41 Mucho sabor ¡Gracias! 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 ¡Baisanos! ¡Majitos queridos! Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia Y religión Turquía ¡Oh! ¡Qué lindo! Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Regresamos con más noticias En la escuela de policía Simón Bolívar Se llevó a cabo La celebración Del síndrome de Down Donde más de 100 personas Se reunieron Para acompañarlos En este día Tan especial La celebración Tuvo la presencia De 100 personas Que realizaron un recorrido Por la escuela de policía Simón Bolívar Actividades lúdicas Rumboterapia Entre otras El día 21 de marzo Es el momento De celebrar Un fenómeno muy importante Y es el reconocimiento De las personas Con Trisomia 21 O síndrome de Down La Trisomia 21 No es una enfermedad Es una condición particular Que lo que establece Es un gen de más Ese gen adicional Es un gen de amor Es un gen Que nos llena A todos nosotros Del corazón Al ver a nuestros niños Y niñas Con condiciones especiales Participando De esta celebración El objetivo De la celebración Es acercar a la comunidad A estas personas Que padecen el síndrome de Down En una búsqueda Por la inclusión La tolerancia Y la aceptación El mensaje Es un mensaje De inclusión Nosotros debemos entender Las condiciones atípicas Que el ser humano En ciertas circunstancias tiene Debemos leer Informarnos Estudiar Muchas veces Los temas de rechazo De bullying Tienen mucho que ver Con la ignorancia La ignorancia Que como lo decían Las abuelas Es atrevida Y lo que hace Es generar Malos conceptos O lo que hace Es generar Preceptos O perspicacias Sobre personas Que son Casi En su totalidad Deseosas De compartir Con la comunidad Nuestros niños Con trisomia 21 Son niños Absolutamente normales Que tienen un desarrollo Psicomotriz Un poco más lento Que tienen una particularidad Especial Por ese cromosoma Pero que no están enfermos Ni tienen ninguna situación Para el rechazo Entre las personas invitadas Se encontraba la familia De la pequeña Gabriela Que cuenta con 18 meses de vida Y tiene síndrome de Down De verdad que muy agradecidos Con esta invitación Porque es importante Que todas las instituciones Públicas y privadas Del país Empiecen a vincular Y empiecen a entender Que las personas con discapacidad Pues especialmente El síndrome de Down No es una condición Que limite a las personas Si estas personitas Empiezan a trabajar Desde pequeñas Le van a demostrar A la sociedad Que pueden ser Muy útiles Y que de verdad Pueden salir adelante Entonces de verdad Que nos hemos sentido Muy bien En esta conmemoración Internacional Del síndrome de Down Con esta celebración La Policía Nacional Busca acercarse a estas familias Y convertirse en un apoyo Para ellas En la lucha por conseguir La inclusión de personas Con síndrome de Down La Federación Colombiana De Trabajadores De la Educación FECODE Realizó una nueva jornada De paro nacional Por 48 horas En rechazo Al Plan Nacional De Desarrollo Del Gobierno El cual no estaría Contemplando Los acuerdos firmados Con el Sindicato De los Educadores El paro nacional También se realizará En rechazo A los planteamientos Del proyecto Del Plan Nacional De Desarrollo Del Gobierno Nacional Los cuales Según argumentan Son lesivos Para la educación pública Los trabajadores Y sus derechos Nosotros estamos En un paro De 48 horas Donde hoy fue La gran toma De las capitales Donde en Bogotá Tuvimos más De 45 mil maestros Marchando Y en la ciudad De Cali Más De 12 mil Maestros Y comunidad Marchando Exigiéndole Al doctor Juan Manuel Perdón Al doctor Duque El retiro De algunos Artículos Del Plan Nacional De Desarrollo Que son nefastos Para la educación Pública Donde viene a acabar Primero Con los tres grados De preescolar Que ya habían sido Concertados Con el presidente Del doctor Juan Manuel Santos Calderón El paro nacional Ha congregado A miles de docentes Que buscan Que el gobierno Cumpla con lo pactado En los acuerdos Estamos también Exigiendo El cumplimiento A los acuerdos Firmados El 16 de junio Del 2017 Estamos exigiendo Una salud digna Para el magisterio Y para su núcleo Familiar Y también Estamos exigiendo Que si avance En la mesa De negociación Del pliego De peticiones Que le radicamos En el mes De febrero Al gobierno Actual Y el cual Ha colocado Las trabas Que quiere Y no hay avances En este aspecto Por otra parte También argumentan La necesidad De una mejor prestación Para la salud De los docentes Y sus familias Servicio Que no ha contado Con la vigilancia Y control acordada Entre el gobierno Y la Federación Colombiana De trabajadores De la educación La respuesta Que ha dado Ayer decía La ministra Que se ha sentado Con nosotros Más de 30 veces Eso es verdad Pero no hay Ninguna solución Por eso Estamos exigiendo Soluciones inmediatas Para no tener Que irnos A un paro Nacional indefinido Donde El gobierno Del doctor Duque Y su ministra La doctora María Victoria Angulo Serían los responsables De que se afecten Más de 8 millones 500 mil estudiantes Que quedarían Sin recibir este servicio Por el incumplimiento A los acuerdos Pactados entre La Federación Colombiana De Educadores FECODE Y el gobierno nacional La FECODE Pidió garantías Para los procesos De ascensos Y reubicación salarial De los educadores Así como el compromiso Para que se dé cumplimiento A los acuerdos Firmados con el gobierno Nacional La Secretaría De Movilidad Y Seguridad Vial Puso en marcha El sistema De los estacionamientos Estacionamientos regulados En la zona céntrica Del municipio Para brindarle Un servicio A los tulueños Que requieren Realizar diligencias Rápidas En el sector Los estacionamientos Regulados Funcionan como zonas En donde los motoristas Y automovilistas Puedan estacionar Por espacio máximo De 15 minutos Sus medios de transporte En el municipio En el municipio de Tuluá Dentro de lo que es El plan de seguridad Estratégico Que se ha implementado Para efectos De reducir los índices De siniestralidad vial Una de esas estrategias Tiene que ver Con lo que es La señalización vial Tanto en piso Como en señales De tipo vertical Pero dentro De este proceso De mantenimiento Que se está haciendo En la zona céntrica Está incluido Un sistema Que se llama Las zonas De estacionamiento Regulado Tanto para Motocicletas Como para Carros El objetivo De la iniciativa Es mejorar El sistema De movilidad Y generar Un espacio Y uso adecuado Para que otras personas Puedan utilizar Estos estacionamientos Regulados Aquí ¿Cuál es la idea? La idea es Generar Espacio Dentro de lo que es Lo público Para efectos De que Las personas Que por alguna circunstancia Llegan a la zona céntrica Por algún tipo De circunstancia Hacer diligencias Como sector comercial Como sector industrial Como lugar de compras Como lugar de encuentro Y de tertulia De visitantes Y de las mismas personas De aquí La ciudad Tenga un espacio Que les permita estacionar Por un tiempo Regulado De 15 minutos En estas zonas De estacionamiento Regulado Con esto se busca Que las personas Puedan realizar Sus diligencias Y cumplan A su vez Con la normatividad Que esclarece La diferencia Entre parquear Y estacionar La cual garantiza Una mejor movilidad En el sector Estacionar Es un tiempo prudencial Que son los 15 minutos Pero si la persona Necesita hacer diligencias Que vayan más allá De 15 minutos Pues lo más lógico Es de que vaya A un parqueadero Y ubique su vehículo allí La Secretaría De Movilidad Y Seguridad Vial Espera con este sistema De estacionamiento Regulado Brindarle Un mejor servicio A la comunidad Y evitar Con la divulgación De la misma Posibles multas Y comparendos El Ministerio De Agricultura Reconoció El trabajo De los pequeños Agricultores Del Valle del Cauca Apoyados Por la gobernación En el Valle del Cauca Hay 16 encadenamientos Productivos Que han servido Para fortalecer La economía De los medianos Y pequeños agricultores Tres de ellos Piñas, cítricos Aguacates Se han venido Fortaleciendo Debido al apoyo De la gobernación Del Valle del Cauca Lo que queremos Tomar es la experiencia De cómo ellos Han avanzado Para que las otras 13 cadenas Que están un poco Retrasadas Puedan tener avances Frente al posicionamiento De estas cadenas La Secretaría de Agricultura Del Departamento Ofreció al Gobierno Nacional Los mercados De los productores Para que se haga El reconocimiento A aquellos que trabajan En el agro de la región Excelente Porque es una forma De que Visibilicemos A los sectores Productivos Y es La Secretaría de Agricultura De Ambiente, Agricultura Y Pesca Pues a la Jalonadora De estos procesos Los felicito Y es para nosotros Muy importante Buscamos Que podamos contar Con una asistencia Técnica permanente Eso es lo que más Requerimos Más de Pedirle al Gobierno Que nos dé subsidios Es que por lo menos Tengamos profesionales En el campo Que sepan De este cultivo De parte Del Gobierno Que haya un reconocimiento Pues nos impulsa A seguir en la tarea Es difícil Pero pues Esto nos da Mucho ánimo Para continuar En este día a día Que realmente Tenemos que hacerlo Reconocimiento Al esfuerzo Al trabajo Que han venido Haciendo Estas cadenas La cadena de piña La cadena de aguacate La cadena de cítricos Y como realmente Este esfuerzo Vale la pena En términos de conformar Organizaciones de cadenas Que gestionen Sus propios intereses El acto Se llevó a cabo En las instalaciones Del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Sede de Palmira Y contó con el apoyo Del Centro de Investigación De Palmira AgroSavia Y a continuación La doctora Liz B. Medina Nos presenta La valiosa Información De salud Bienvenidos Amigos del CNC Soy la doctora Liz B. Medina Cirujana Pediatra Hoy vamos a hablar De hidrocele Doctora Medina Si un niño Nace Antes de tiempo O sea Prematuro Es posible Que sus testículos No se formen De manera adecuada No tiene nada Que ver con La edad gestacional El hidrocele Es líquido En la bolsa escrotal Líquido Que pasa De la cavidad abdominal A la bolsa escrotal En los primeros Meses de vida Es normal Es fisiológico Por lo tanto Pueden quedarse Tranquilas De todas maneras Deben de acudir A su control Con pediatría Los primeros meses Si posterior Al primer año De vida Persiste Ese líquido Es necesario Que lo vea El cirujano Pediatra ¿Por qué? ¿Y para qué? Debido a que Esto se puede endurecer Se formaría Un hidrocele Tabicado Y a largo plazo Podría formar Un tumor Y traería Ciertas consecuencias Doctora Medina Si el niño Presenta una hinchazón En sus testículos Pero no le duelen ¿Esto es normal? No es normal Que tenga aumento De volumen En los testículos Porque lo único Que hay en la bolsa Es frotar Es el testículo Y no debe Farpase Ni líquido Ninguna masa extra Si usted observa En su niño Que tiene aumento De volumen En canar, inguinar Y hasta en la bolsa Es crotar Es necesario Que lo vea El especialista En este caso Un cirujano pediatra Que le dará Las indicaciones Adecuadas Si no le prestan Atención A este aumento De volumen Puede terminar Cancerígeno Y puede terminar El niño Sin testículos Y puede Ser traumático Para su vida Personal Psicológica Social A futuro Amigos del CNC Si tienen alguna duda Recuerden que soy La doctora Lizbeth Medina La cual me puedo ubicar Por las redes Que aparecen en pantalla Y nos vemos En una próxima sesión El valle avanza En la política pública Que ha permitido Mejorar la calidad De vida De la niñez Veamos El siguiente informe Tras la realización De un nuevo consejo De política social Se destacó el trabajo Y el avance De la gobernación Del valle del Cauca Como un departamento Pionero en los indicadores De atención Que permiten mejorar La calidad de vida De la infancia La adolescencia Y los jóvenes Valle caucanos Pudimos evidenciar Que tenemos unos Excelentes indicadores Mucho mejores Que en el 2015 Eso para nosotros Era un reto Y es que gracias Al sistema De información Social del Valle El departamento Cuenta con una herramienta Que permite identificar Las necesidades Y problemáticas De los valle caucanos Para así diseñar Políticas públicas Con las que se atenderán Esta plataforma Nos sirve a todos Los municipios Para que implementemos Las políticas públicas De infancia Y de adolescencia No solamente Como una obligatoriedad Que tenemos que dar Los municipios Hemos avanzado En política social La gobernadora Está muy comprometida Al igual que los municipios Hoy pues estamos Mostrando un balance Positivo A la nación Hoy se le entrega A los 42 municipios Del valle del Cauca Los 55 indicadores Que establece La plataforma De la procuraduría Para que se pueda Rendir cuentas En el mes de mayo Se tiene que subir A la plataforma El gobierno departamental Trabaja en la atención Integral de la infancia De manera transversal Para que las diferentes Secretarías Se articulen Y tengan mayor impacto El balance Es altamente positivo La gobernación Del valle Con el acompañamiento De otras entidades Como ICBF Y DNPI Procuraduría Estamos generando Precisamente Una información Diagnóstica Sobre la situación De los derechos De los niños Niñas y adolescentes El consejo De política social Del valle del Cauca Se convirtió En una herramienta Para hacer seguimiento A las necesidades De los vallecaucanos Con el fin De poder atenderlas Oportunamente En CNS Noticias Una nueva pausa Para comerciales Pero ya regresamos Con la más completa Información deportiva Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacen Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Encuentra cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacen Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Pensaron que no me hay Conciro para San Andrés Que se lo dieron Me voy Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Ahora vamos con la más completa Información deportiva El Cortulua Se prepara y planifica El partido contra Orso Marzo Compromiso Que se disputará A las 7 de la noche En el estadio Francisco Rivera Escobar Cortulua jugará Con la necesidad De ganar el partido Para tomar confianza Y llegar motivado El domingo Contra Deportivo Pereira Ya que el torneo Águila Es la prioridad Para el club tulueño Orso Marzo llega Con excelentes condiciones Por Copa Águila Es el líder del grupo G Pero aún así Se ubica en penúltimo En la tabla del torneo Para los dos bandos Será fundamental Ganar el partido de hoy Todo con el objetivo Conseguir mejores resultados Por la Copa Águila Y por el torneo De la segunda división Del fútbol profesional colombiano La institución Centro Vallecaucana Los jugadores Y la hinchada corazón Esperan obtener El resultado que desean Pero también jugar El buen fútbol Dentro de la cancha El club de patinaje Power Skate Realizará el 7 de abril Un festival Para la categoría De iniciación formativa Evento que se llevará A cabo En la pista De patinaje Del Coliseo Benicio Echeverry De Tuluá La profesora Sandra Sabogal De club Tuluá Sobre ruedas Equipo invitado Por el organizador Dice que será un evento Con el propósito De motivar a los niños Y niñas A practicar este deporte Hay un festival Es un festival Donde el club Power Skate Lo realiza Y pues es un festival Para incentivar A los clubes Otras partes Para que vengan Y pues los niños Tengan conocimiento De la pista Para que vengan Compartan y disfruten En el festival Todos los participantes Serán ganadores Y obtendrán cada uno Medalla por competir Normalmente los festivales Por eso le llama festival Porque es para que Todos los niños Tengan Obtengan su medalla De participación Todos los niños Salen ganadores Igual de todas maneras Se realizarán tres pruebas En la cual Hay una prueba De las tres Que van a premiar aparte La premiación es aparte Y ahí si salen Cinco destacados La competencia de fondo Tendrá un premio especial Además de las que Los patinadores Obtendrán por su participación La prueba de reacción Velocidad Y fondo La prueba que van a premiar Es la de fondo Pues según lo que nos dijeron El primero Se gana su trofeo Y los otros cuatro deportistas Obtienen su medalla Asegura la profesora Que aproximadamente Unos seiscientos patinadores Participarán en el festival Juan Sebastián Cañas Es el atleta tulueño Que mejor ha representado A la ciudad Será uno de los deportistas Que le asegurará Una medalla Al corazón del valle En los próximos Juegos departamentales El joven atleta Compitió en Palmira Y ganó la medalla De oro en los prejuegos Evento que se realiza Para analizar Cómo se encuentra Cada deportista Y mejorar con la mente Puesta en los departamentales Excelente Bueno Desde Antes de salir Tenía miedo Cuando vi al de Palmira Cuando vi al de Jamundí Pero Después de que salí Ya todo eso Se borró Y ya Empecé a hacer lo mío Y bueno Gracias al profesor Y a sus entrenos Logré obtener El primer puesto Su experiencia Es amplia Y esto le ayuda A conquistar La medalla de oro En Palmira Con unos excelentes entrenos Mi experiencia A la hora de salir Supe que no me podía Dejar meter En el primer carril Así que me pasé Uno de los últimos carriles Y cuando salí Ya los cerré a todos Y cuando salí Los bloqueé Y eso me ayudó mucho Para la salida Y el primer puesto Jamundí fue uno De los rivales Que le complicó El camino hacia el triunfo Pero al final Pudo vencerlo Cuando yo intentaba Pasarlo Él no se dejaba Pero ya De un momento a otro Ya él se empezó A cansar Y me lo pasé Ahora el desafío Para Juan Sebastián Cañas Es prepararse De la mejor forma Para el gran desafío En Buenaventura Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Y ya regresamos En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses Al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Cambiatón de sanitarios Del 15 al 31 de marzo Traiga su sanitario viejo Y te damos un 15% de descuento Como parte de pago Por uno nuevo Del 15 al 31 de marzo En la ferretería Ferriobras Ferretería González de Tuluá Y en Buga Ferretería Superior Y Ferretería González La 13 Cambiatón de sanitarios Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos En Hermes Car Contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Tres cincuenta Tres cincuenta Ocho ochenta y siete Setenta y siete sesenta y seis Tres veinte Seis ochenta y ocho Cuarenta y seis cincuenta Ahora sí Y participa por el viaje Para dos personas Todo incluido Gane Le apuesta la felicidad Está abierta la convocatoria Para incentivos a empresarios Que contraten a mujeres víctimas De la violencia La Secretaría de Mujer Equidad de Género Y Diversidad Sexual Del Valle del Cauca Hace un llamado A mujeres víctimas De violencia de género Para que apliquen A las vacantes Que ofrecen empresas De la región Dentro del programa Gubernamental Que les otorga A estos empleadores La deducción de impuestos A que nos hagan llegar Las hojas de vida Porque tenemos Unas empresas Que nos están dando Unos perfiles Donde necesitan Unas mujeres Y pues necesitamos Que por favor Acudan a la Secretaría Que nos envíen Esas hojas de vida Con todos los soportes Que son los soportes Con las denuncias Sea por comisaría De familia O sea por fiscalía La Gobernación del Valle Y en acuerdo Con el Ministerio de Trabajo Y la Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer Impulsa acciones Que promueven La equidad laboral Y ayudan a disminuir La violencia de género Nosotros buscamos Con este programa Que haya autonomía económica De las mujeres Que han sido víctimas De violencia basadas en género Sabemos que una mujer Que tiene autonomía económica Pues difícilmente Se va a dejar maltratar Difícilmente va a continuar Con esta persona Que la está agrediendo La vinculación laboral Y el empoderamiento económico Son una prioridad De la Gobernadora Dilian Francisca Toro En la erradicación De la violencia Contra la mujer Cada día son más Las empresas que se unen Cada día son más Las empresas que nos dan perfiles Tenemos una dificultad Y es que no siempre cumplen Los perfiles Que piden las empresas Y por eso No hemos logrado vincular más En dos años Llevamos 70 mujeres Trabajando en todo El Valle del Cauca La Secretaría de Mujer Del Valle del Cauca Recepcionará las hojas de vida A través del correo electrónico vinculacionlaboralmbg.com Tulueños, tulueñas Yo soy William Peña Zahogal Los invito A que peregrinemos El próximo 18 de abril El jueves santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos Desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá A las 6 de la tarde En punto Te recomiendo Traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda Para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos a nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos El próximo 18 de abril Jueves santo Nuevos estudiantes Llegaron a la escuela De policía Simón Bolívar El número de incorporaciones Se incrementó Para este año Nuevos aspirantes A patrulleros Llegaron a la escuela De policía Simón Bolívar La escuela de policía Simón Bolívar Ha tenido La fortuna El honor De recibir 513 estudiantes Que llegan A engrosar El programa académico Técnico Profesional En servicio de policía Con la duración De un año Aspirando A ser patrulleros De la policía nacional Una amalgama De ciudadanos Que tomaron La decisión De ser parte De la policía nacional Y que vienen De diversas partes Del país Con un sueño Ser profesionales De policía Y esta La escuela de policía Simón Bolívar Y la ciudad De Tuluá Que es la sede De la misma Les brinda Esa oportunidad Y esa ventana Para poder seguir adelante Y crecer Profesionalmente Y como ciudadanos De bien A favor de la policía Nacional Y de la comunidad En esta oportunidad El número de aspirantes Se incrementó Nuestros estudiantes Esos 513 estudiantes Vienen 300 del departamento De Nariño Vienen Sobre todo De la costa pacífica Nariñense Y de la parte alta Del departamento Del departamento Del Cauca Del valle Del Cauca Y en esta ocasión Tenemos estudiantes Que vienen De las sabanas De Sucre Y del departamento De Córdoba Es la primera vez Que la escuela Recibe estudiantes De la costa atlántica Colombiana Y es Desde 2013 La segunda incorporación Más grande Que ha tenido La escuela de policía Simón Bolívar En 2013 Se recibieron 622 estudiantes Y esta vez Recibimos 513 El énfasis educativo Es la investigación El proceso Viene en un cambio Y en un elemento Transformacional Aquí en la escuela De policía Simón Bolívar Seguimos trabajando En elementos De educación Con contexto En temas De simulación En temas De apropiación Del conocimiento No solamente Desde las aulas Y desde la cátedra Magistral Sino desde el elemento In situ De vinculación Del estudiante Con el ejercicio Y con la práctica Nosotros estamos Siendo pilotos En estos momentos En esa propuesta De educación Y queremos Seguir adelante Proponiéndole A la policía Nacional Una forma Diferente De educación Esto nace Desde Tuluá Para tener Proyección Nacional Así ha sido En estos momentos Y hemos Por ejemplo Publicado Un artículo Científico En revista Indexada AA En los Estados Unidos Sobre el videojuego Citizen 3C Ubicamos Tuluá A nivel internacional A nivel internacional A través De la educación No más noticias Negativas Sobre nuestra ciudad Sino noticias Positivas Que la sacan De ese entorno Y la llevan A un contexto Superior De generación De conocimiento Un nuevo proceso Que inicia Con grandes expectativas Crecimiento Para mi negocio Es el resultado De hacer las cosas bien Empieza el año Con pie derecho Renovando por internet Tu matrícula mercantil Hazlo fácil Rápido Y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Representantes del Ministerio De Hacienda Aseguran Que la gobernación Tiene un buen manejo Del pasivo Pensional Con el propósito De continuar Con el saneamiento De los pasivos Pensionales Y trabajar En la construcción Y depuración De las historias Laborales De la gobernación Del valle Que a la fecha Suman un total De 56 mil Se llevó a cabo Un evento académico Que realizó el Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Para los municipios De los departamentos De Cauca Valle Y hospitales De la red pública Del departamento Sobre los recursos Del Fondo Nacional De pensiones De las entidades Territoriales FOMPET Y el proyecto De actualización De información Para el cálculo Actuarial Queremos ayudarlos Con la experiencia Que ha tenido El departamento Del valle Del Cauca Con el manejo Del pasivo Pensional Donde hemos logrado A través de esta actividad Desahorrar Unas cifras importantes Para el departamento Y así mismo Aspiramos Que los diferentes Municipios Los hospitales Y los institutos Decentralizados De tanto Del valle Del Cauca Como el departamento Del Cauca Logren Tener sus finanzas Saneadas La jornada La jornada De capacitación Es el resultado De una solicitud Hecha por la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres En su interés En su interés De apoyar a los municipios Y dejar saneado El pasivo Pensional Del departamento Han puesto la tarea Bastante ardua De actualizar Los pasivos De generar Un cálculo Actuarial Están pagando Mesadas Pensionales Bonos Pensionales O sea que están Utilizando los recursos Del fondo Para lo que corresponde El valle Del Cauca Tiene Una gran líder Una gran gobernadora Que es la doctora Dilian Francisca Toro Y en alianza Con la federación Se han venido Haciendo Unas mesas De trabajo Y se me pidió Que apoyara Porque el tema Del pasivo Pensional Para mi es Hermoso Primero Porque soy una Feliz pensionada ¿Si? Segundo Porque hay que Garantizar La sostenibilidad Fiscal De las entidades Territoriales Y hasta aquí La presente emisión De CNC Noticias No olviden Que en horas de la noche Estaremos con una Nueva emisión De CNC Las noticias Que usted quiere ver Un saludo muy cordial A todos los televidentes Que nos siguieron A través De las redes sociales Feliz tarde para todos Música 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 Gracias por ver el video.